El Gobierno de Santiago, con la asesoría experta de Escenarios Hídricos 2030 de Fundación Chile, lideró la generación de una cartera de 34 proyectos a nivel regional para enfrentar la crisis hídrica en la cuenca del Maipo. El proyecto de piscinas de infiltración en la ribera del río Maipo tiene como objetivos evitar desbordes del río durante eventos extremos y aprovechar ese exceso de caudal para recargar las napas subterráneas. Para contener los desbordes, el exceso de caudal será captado por una toma de agua. A través de un canal, el agua será conducida a los desarenadores. Se medirá la cantidad de agua que va a entrar a las piscinas. Continuará su recorrido hasta llegar a dos piscinas de infiltración. El agua se infiltrará hacia las napas y recargará el acuífero. Desde la segunda piscina, el agua será conducida de vuelta al río. Antes de volver al cauce, se medirá la cantidad de agua que retorna. Así, podremos saber cuánta agua se infiltró en el acuífero. El agua que no infiltre volverá al río sin desbordes. El proyecto propone infiltrar 10 millones de metros júbicos por día, caudal suficiente para cubrir las necesidades diarias de 35.500 personas o el cultivo de casi 600 hectáreas de hortalizas por año. Implementar y replicar estas soluciones aportará a la seguridad hídrica de la cuenca del río Maipo, haciéndola más resiliente frente al cambio climático. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!